Feliz Día de la Patria, estamos aquí participando con toda la escuela, no sólo del acto en el que hemos estado presentes con una delegación de la misma, sino que con una feria de platos en la cual ha colaborado todo el colectivo docente y una participación inmensa de todas las familias, de la cooperadora y todas las familias que han colaborado mucho con nosotros. Feliz Día de la Patria, Feria de Plata, que hace muchísimo que no se presentaba en Villa del Rosario y que ha tenido muy buena aceptación porque vemos que quienes estaban en el acto pasaron por lo que es el sector de la feria. Exactamente, todos los docentes y padres han colaborado en este evento y cuando nos ofreció la municipalidad participar de ello, bueno, nos pareció una oportunidad muy buena. Bueno, hay unos objetivos claros, no obviamente recaudar fondos en este caso, ¿están destinados ya esos fondos? No lo hemos pensado todavía, pero bueno, van a ser parte de la recaudación para poder siempre colaborar con la escuela y poder gestionar los proyectos que tenemos. Bueno, todos los docentes están participando de esta actividad, a pesar del frío se dijo presente. Sí, todos los docentes, desde un principio han participado todos y aquí están presentes, como lo podré ver, colaborando con su escuela y con la institución. Platos dulces, platos salados, hay para elegir. Platos dulces y salados, sí, eso es lo que hemos podido juntar entre todos los platos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!